¡Ay! ¿Quién la quiere a ella? ¡Ay, querido público! Ahorita vengo enamorado con esto de amores y de humores y vengo a darles consejos a los esposos, la verdad. Porque fíjense que últimamente... ¡Sí, es cierto! Últimamente las mujeres nos tratan muy mal. ¿A poco no llega el viernes? Ese viernes que vas a descansar, que los niños no van a la escuela, el sábado, y el viernes te bañas así rápidamente, te pones tu loción, que es la más sexy, y hasta pasas junto a tu vieja. ¡Para que huela que te echaste la loción que es la epsida! Y aquella se te queda viendo, cuando huele la loción te dice, ¿qué traes? ¿Qué quieres? No me pelees esos ojos de lujuria. ¡Oh, gorda, pues qué! No va a haber modo de... Y la mujer, bueno, espérate, ahorita ahí voy. Te metes a tu cuarto, te pones tu pijama bien sexy rápidamente. Y entonces llega la mujer, ¿no? ¿Y qué pasó, gordo? ¿Qué pasó? Ya vine. Y cuando le vas a dar el beso apasionado, te dice, ¡espérate! ¿Qué? ¿O qué? ¿De qué? Deja dormir a los niños. ¿Qué? Deja dormir a los... Bueno, muérmelos, ahora de rápido. Ya, y se levanta aquella a dormir a los... Una lagartica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Para que no se te baje la energía, ¿no? Ahí viene y se acuesta con... Y entonces empieza otra vez los romanos. Y empieza a recorrer otra vez. Y piensa, ¡ay, qué bonito está el edredón! No, es la celulitis que se le siente. Pero tú vas allá, ¿no? ¡Ay, está chiquero el edredón! Y empiezas a ver la sacada, darle sus besos. Y cuando ya te vas a aventar hasta la ocasión, te dice, ¡pérate! ¿Qué? ¿Hora qué? Te puedo preguntar una cosa. Y tú luego le digo, ¡chin, ya me cachó esta! Digo, me encontró las tarjetas de cabarela. ¿Qué? Este, bueno, este, sí, dime. Tú muy seguro, dime. ¿Y aquella? ¿Todavía te exitó? ¡Sí! ¡Eres mi esposa! ¡Estás bien bonita! No, no, no. Demuéstramelo. ¿Cómo te lo voy a demostrar? Báilame. ¿Qué? Báilame así como los de Solo para Mujeres. ¿Cómo te voy a bailar? ¡Ay, sí, mira, hasta te compré esto! Y sacan unas tangas. Que venden en los tianguis, señoras. No compren esa tanga de elefantito, es humillante. Nunca llenas el méndigo elefantito. Nunca responde el elefante. Ese siempre está como buscando cajahuates en el suelo. Por más que le dices, ¡órale! ¡Tantor! Y aquí, nada. ¿Qué es horrible eso? Obviamente te metes al baño, ¿no? Para que no te vea la... Te metes al baño, ahí te estás revisando en el espejo. Ay, y la tanga, hasta abajo de la panza. Rápidamente, ¿no? Pues ya, te pones una toalla para no verte tan mal. Te la pones hasta acá para que no se vea tan mal y sales. Y entonces la mujer ya está en la orilla de la cama con las piernas abrazadas. Hasta babeando a la vieja. Te compré una música. Y te da una cara así como de demonio y de tasmanes. Bueno, ya. Y tú todo... Órale, ya, pon la música, ya. Y aquella va y pone la música. Y entonces tú, pues tímido. Y la otra cosa. ¡Ay, no, pero muévete! Como los dedos, todo solo para mujeres. Ya tu vieja, ya vente a la cama. Férate, no estés molestando. Y fíjate, después de que ya aquella ya está bien sexy. Pues obviamente viene el desquite, ¿no? Porque el hombre empieza... Bueno, a ver, ahora tú. Y las mujeres son re tímidas. ¿Yo qué? Pues tú también hazme strip. Y aquella toda tímida. ¡Luces! ¡Cámara! Apuntador, no te oigo. ¡Rápido, por favor! ¡Échame la luz por ahí! Sacan. Unos bikinis hasta bordados ya los tienen las viejas. Y empiezan con música. Y se empiezan a quitarme, pero así de... ¡Ay, qué frío está el suelo! Y agárranme. De veras, como cananas las... Y se ve... Es una cosa terrible. Y luego ahora con eso de que ya se operan de repente. Y luego la otra, chicos. Y luego las compas. ¡Ay, oye, es terrible! De veras no hagan eso, muchachas. Por favor. Si quieren conquistar a su varón, cuéntenle un chiste. Sí, ¿no ves que con los chistes cuando alguien se ríe, todos los músculos se estiran. ¡Ah, verdad! Todos los amigas acá en su casa. Síganse. ¡Divergen! Con ustedes.